Buenos días y bienvenidos a Deportología, el programa que combina lo peor del deporte con lo mejor de la comedia Yo soy Diego Sanasi Y yo Ricardo Farril Y este es Pedrito Fernández en Mamá, soy Paquito Mamá, soy Paquito Tu oreja es dura Wow, qué voz, qué voz, qué voz, qué voz, qué voz, qué voz Ya sé Empecemos con la noticia que le ha dado la vuelta al mundo de los deportes Existe una federación mexicana de colombofilia ¿Y qué es la colombofilia, Diego? Qué bueno que preguntas, Ricardo La colombofilia es la técnica o afición a la cría, adiestramiento, cuidado, etc. de las palomas En especial de las mensajeras Es decir, tenemos una federación de palomas mensajeras mexicanas Esto es 100% real Tan real que no necesitamos un súper que diga dato real Así como tenemos una federación de atletismo y una de natación Tenemos una de putas palomas mensajeras Ahora, no estamos seguros que sea una federación avalada y apoyada por la CONADE Ya que su página de internet es una mierda Y básicamente solamente puedes descargar un Excel con resultados Que por cierto, felicidades a Isaac, Armando y Chava B Que quedaron en primer lugar en Guadalajara con 8 marcas y una puntuación de 7580.33 Sea lo que sea que eso signifique Lo que sí sabemos es que las competencias funcionan así Los colombofilos se juntan en un punto de suelta Y pues sueltan a las palomas Estas tienen que volar de regreso a sus respectivos palomares Con un anillo que les toma el tiempo y ganan las que lleguen antes El ganador recibe respeto Bueno, no, no de nosotros ni de nadie que haya jugado algún deporte en su vida Un diploma, una placa, un trofeo, algo así Me pregunto si con el reciente crecimiento del mundo de la colombofilia en México Veremos situaciones parecidas al resto de los deportes donde no juegan roedores con alas ¡Escándalos de la colombofilia! Eduardo Palomo, ganador del Campeonato Nacional de Pichones en Morelia Dio positivo en la prueba de sustancias ilegales Será suspendido el resto de la temporada ¡Escándalos de la colombofilia! Chuy González y su mensajera favorita Palomas ante Rompo el Culo Terminan su relación después de que González fuera sorprendido con otra paloma ¡Escándalos de la colombofilia! Nike retira el patrocinio de la familia Nungaray Tras enterarse que estaban usando palomas cachirules en sus competencias ¡Clásicos Nungaray! Muere afamado entrenador Pablo Loma Tras aventarse de un quinto piso para intentar volar como sus palomas Después de adentrarse demasiado en su trabajo y su pasión ¡Escándalos de la colombofilia! Ya quiero comprarme un jersey o lo que sea que se use para apoyar esta cosa ¿Fútbol americano-mexicano o colombofilio? Tu mamá Vamos ahora con el evento de domingo más importante del año Después de la final del mundial La final de Masterchef e ir a misa El Super Bowl Por fin se terminó el deporte que me vale chorizo Aunque la verdad estuvo bueno el partido Y me valió menos chorizo Digamos que me valió una chistorra Como somos unos profesionales Nos reunimos de manera profesional Para comer 50 alitas, 10 litros de cerveza y guacamole Hecho con aguacate 100% mexicano Porque... ¡Huevos de romp! El show de medio tiempo corrió a cargo de la voladora de papantla Del pop Lady Gaga La verdad es que a nosotros nos vale madre Lady Gaga Así que para hablar de este tema Vamos con nuestros amigos de... Con Hansen Johnson Y Diego Muy buenos días y bienvenidos a Chismología El programa más chispotrón Con los chistes más hot De lo que sucede Vámonos que tal El Super Bowl ¿Qué tal mi Lady Gaga? Que mi tal Lady, ¿no? No, no, no ¿Cuál Lady, oye? No, no Hija de su... ¿Tú cómo la viste, oye? No, pues una muy fachosa Muy fachosa y gorda Andaba con... Yo la vi gorda Sí, perdón Lo que diga Yo la vi toda gorda Toda guanga Toda fofa Los que dicen que cuerpazo Ay, no, cuerpazo ¿Cuál? No, perda, cuerda Toñito, ponme en el de este... Ponme cómo se veía Ven nomás la panza Parece que vende aceites allí en Acapulco Oye, el día de la candelaria ya pasó Tamal de Lady Gaga ¿Cuántos tamales se comió? Pues no sé, toda la olla Ay, ¿y cómo sabes eso? Ah, pues lo sabemos gracias al... ¡El chispotrón! Ay, este chispotrón, cómo nos apoya en todo Pues sí, tú, Diego ¿Cómo lo viste en lo de Lady Gaga? Bien, bien Bien Muy bien ¿Sabes quién me hubiera gustado más en el show de Mediotiempo? Poga Sol Sí, si hubiera estado cabrón Pero creo que hay una Lady que lo pudo hacer mejor que Gaga No estarás hablando de... ¡Lady Wooter! Hasta el tercer cuarto, los patriotas le estaban pasando peor que Niño Que se sube por primera vez a la canoa Krakatoa E iban perdiendo contra Atlanta por una diferencia de 19 puntos Aquí algunas frases de tío para describir lo mal que le estaban pasando los Pats Ahora sí que les dieron hasta con la cubeta, ¿eh? ¡Tomen changos sus bananas! Les dieron y hasta para llevar en Tupperware Lo voy a poner en Twitter Todo iba bien y cuando digo bien me refiero a que los patriotas iban perdiendo Hasta que pasó lo inimaginable Richie, me he ido destapando el baño y se volvió a tapar ¡Yes! Pues el de allá ¿Qué dices? Pasa, pasa ¡Pasa, pasa! ¡Para caca! ¡Para caca! ¡Para caca! ¡Dale, dale, dale! No, no, pues ya hay que esperar a que Richie destape la caca Pero fue en el último cuarto cuando sucedió la magia La magia de estos hechiceros que llamamos los patriotas de Nueva Inglaterra En 13 minutos lograron lo imposible La mayor remontada en la historia del fútbol americano Un hecho histórico No solo para este deporte Sino para los límites de las justas deportivas Millones de corazones vibraron al compás de los pases de Tom Las recepciones de White Y las rastas que Legarret Blanc se hizo en Acapulco En 13 minutos los patriotas empataron Fueron a tiempo extra Vieron y vencieron Un gran día para irle al mejor equipo del mejor deporte Pero Diego, ¿sigues aquí? Sí Por más que me encantaría decir que esto fue gracias a Tom Brady, Bill Belichick o Edelman Conozco la verdad Y la verdad te va a sorprender como post culero de Facebook No tengo idea de lo que chingados estás hablando Fallo, ¿podemos regresar el cassette a cuando estábamos fuera del aire, por favor? ¿Cassette? Es digital, pendejo Sí, sí me regresa el cassette, por favor, Fallo, el cassetteito Sí, por favor, gracias Ah, huevo, pinches pads, me cagan Ay, a mí también Juegan del cero Horrible Mira, mira lo que voy a tuitear en mi smartphone Tuitealo ya Mandar A ver si no me dio sida tocar un smartphone Porque así te vuelves drogadicto No mames que fue mi culpa otra vez Gracias, Diego Gracias, de veras gracias Los patriotas ganaron No por su gran habilidad atlética Sino por la maldición deportología O debería de llamarla La maldición diegología Oigan, ya no vuelvan a comer tantas alitas El baño estaba tapadísimo Super Bowl Super Bowl Pasemos ahora al fútbol mexicano Mejor conocido como No el americano Porque mientras todos estábamos distraídos con la pancita sexy de Lady Gaga Pancita sexy Pancita sexy La jornada del fútbol no descansó Y obviamente El Cruz Azul Volvió a hacer sus pendejadas Ya que en esta ocasión El Cruz Azul Empató con El Cruz Azul Es correcto Luis Noriega anotó gol a favor y en contra del Cruz Azul Demostrando solo una cosa Al Cruz Azul necesitan enseñar a anotar goles O sea, no te pases de verga Cruz Azul ¿Cómo quieres que se sientan tus fanáticos Cuando necesitas que Un cabrón del otro equipo Meta tu gol del empate? No, pues hasta mejor nos fue O sea, ya tenemos nuestros jugadores y los del otro equipo O sea, ya estamos acostumbrados Mismo cuento de siempre Mismo de siempre Pero están en riesgo de no ganar Pues sí, pero Es lo mismo de siempre Es lo mismo de siempre Ya estamos acostumbrados Es el Cruz Azul de siempre Pero aquí estamos La fuerza de la afición Pero nunca ganan O sea, siempre ganan en segundo lugar Sí, pero es lo mismo de siempre Ya siempre nos dicen lo mismo Entonces aquí siempre estamos nosotros Aquí fuerte la afición Oye, ¿y qué opinas del SIDA que tiene tu mamá? Lo mismo de siempre Siempre le da Por su parte La América le ganó al Morelia Y la Volpe no dejó de presumirlo Como si le hubiera ganado al Real Madrid Pero Pero No nos distraigamos de lo importante Y es que la semana pasada En la Copa MX Perdieron contra los Coras de Tepic Contra los Coras de Tepic Recordemos dos cosas muy importantes La primera es que perdieron Contra un equipo de Nayarit ¡Nayarit! Y la segunda es que su logo Es un güey Con un sombrero de ala ancha Ya viene tarde el diseñador, güey Ojalá traiga algo bueno, ¿eh? Ojalá traiga algo bueno Refleje la tribu Aquí están los diseños, chavos Este es considerado Un enorme oso mil güey Para el América Ya que los Coras son un equipo De la Liga de Ascenso Es decir, de segunda división De segunda división Por otra parte Los Tigres del Norte Volvieron a perder En esta ocasión En casa y contra el Toluca Pero los Xolos De nuestro querido Piojo Se mantienen como líderes De la tabla Cosa que debe tener A nuestro querido Tuca Re contento ¡Carajo! Pasando al fútbol europeo Mejor conocido como Fútbol lejos de Tepic En esta ocasión El Real Madrid No ganó Así es como lo están escuchando El equipo Merengue No ganó su más reciente partido Porque no lo jugó Solo por eso Si no estaríamos como Es correcto El Real Madrid Seguramente se iba Super madrada Al Celta de Vigo Pero el partido Se tuvo que cancelar Porque había mucho viento Y se cayó Un pedazo de estadio Se cayó Un puto pedazo de estadio ¿Qué es esto? ¿Los tres cochinitos? No mames Ni en México Porque no tenemos techos ¿Cómo vergan Le van a ganar al Real Madrid Si se está cayendo Su puto estadio? En las demás notas Todo lo normal El Barcelona le ganó 3 a 0 Al Athletic de Bilbao Con un gol de Messi Y los del Sevilla Siguen pensando Que pueden ganar el título Uy, soy sevillano Mi abuelo es sevillano Vamos a celebrarlo Soy de Sevilla Ya no traigo sevillanas Pero soy de Sevilla En el fútbol inglés El Chelsea Sigue dominando La tabla Y se perfila ya Para ser el campeón Pues está a 12 puntos Del segundo lugar Pero no nos distraigamos De lo importante Y es que Diego Sanasi Dijo que si Diego Costa Se iba a jugar a China Él se iba a desnudar En deportología Quedamos a la espera De esta transferencia Para poder ver El pene de Diego En nuestras pantallas O sea, ¿me quieres ver el pene? Sí El City derrotó 2 a 1 Al Suancea Equipo que tiene Como un logo Un cisne Y que también tiene Un nombre de antro gay ¡Vamos al Suancea! Somos tres Cerraron el Crystal Palace ¿Quién es usted? Y finalmente El Manchester United De Zlatan Está dejando de hacer osos Ya que derrotó 3 a 0 Al Leicester City De Vardy Equipo que cada vez Se acerca más Al descenso Convirtiéndose así En el primer equipo De la historia De la Premier League En ser campeón Y bajar La siguiente temporada A la Faf si lloraste Te limpiaste las lágrimas Y volviste a llorar Pasando a la NBA ¡Nada de esto importa! Porque este fin de semana Hubo Super Bowl Y pudimos beber en domingo Y jugar Guitar Hero Por cierto Alex Es un maldito vago En el nuevo Guitar Hero Ni siquiera lo tiene Memeo Memeo Ah, qué onda Este, no pues Qué vamos a esperar De un equipo como Los Pads El mejor equipo del mundo Mejor coreback del mundo Como yo Tocando Guitar Hero Guitar Hero Como le dicen Donde me lo vendieron Guitarra normal No te la manejo Pero no creo que haya Ningún problema La verdad es que Para mí todo es fácil Como la vida para los Patriotas ¿No? Ok, ya Ya vayanse, ¿no? La chingada Ya Viejo mamo Ya sé, ya sé Está insoportable Desde el domingo Me caga Eso es todo por hoy No olviden vernos Todos los miércoles A las 11 de la mañana En YouTube Y escucharnos a la 1 En Radio Fórmula Y ya nos vieron el lunes Entonces ahora nos ven Este jueves Todos los lunes y jueves A las 10 de la noche Por NET Fox Sports 2 Y a repetición En Fox Sports 1 A las 12 Nos despedimos Yo soy Ricardo Farrell Y yo Diego Sanasi Y si están pensando En algo del Chivas TV De que no hablamos de ellos Por lo de Boca Y todo eso Pues, lan un libro ¿Qué? No se me cuide, hermano ¡Oh! ¡Qué pago! Ya se nota Cómo llega Alex ¿No se ve mi cara? ¿No se ve mi cara? Tenemos un backlight loco Gente en casita Que no entiende Hay una luz Y nos emocionamos Saca la luz Igual la gente Es terrorología Y entonces Contra de Chivas TV Orato, orato Orato una de terror Fútbol mexicano Y pusieron de titular En la selección A Memo Ochoa ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!